Un recorrido por uno de los bosques tropicales más grandes del mundo se ha convertido en una actividad escogida cada vez por más personas. El camino que lleva hacia el mirador, ubicado en lo más profundo de Petén, a 40 kilómetros de Tikal, requiere de dos días y más de 16 horas de camino a pie. El recorrido puede ser extenuante, además de dormir en carpa y soportar un promedio de 35 grados de temperatura por la noche, pero sin duda alguna la recompensa es impresionante. Un lugar alejado de la tecnología, con un paisaje con un sinfín de árboles en todas direcciones, diferentes sonidos que ofrece la fauna y una diversidad de animales, entre los que destaca el mono araña, con su euforia para defender su territorio, además de aves de todos los tamaños. Caminar esa larga brecha no es fácil, pero al llegar a la Tanta, el templo más alto de la civilización maya, y contemplar un atardecer como lo hicieron sus antiguos habitantes, es la mejor recompensa. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.